Siento un dolor, tengo un martirio Mi corazón está sangrando Por donde voy hay un recuerdo Y los vestigios de haberte amado Entre la hierba, entre el follaje Está tu voz, está tu nombre Podré tener muchos amores Podré sentir nuevos placeres Pero un cariño igual que el tuyo Me es imposible sentir con otra Entonces mi alma agonizante Clama tu voz, clama tu aliento Martín, tu amor Maldito amor, ven un momento A terminar con mi agonía Maldito amor, ven un momento A terminar con mi agonía Entre tus labios rey el veneno Para morir en tu presencia Muerto seré copal de mente Por tu traición, más el veneno Maldito cariño, maldito tu nombre Maldito el momento De haberte querido Si es verdad que existe Justicia en el cielo Por mi sufrimiento Irás al infierno Si es verdad que existe Justicia en el cielo Por mi sufrimiento Irás al infierno No se admiren de mí Al verme en esta suerte No se admiren de mí Al verme en esta suerte Cae el árbol más frondoso El edificio más alto Hay justo cielo Cae el árbol más frondoso El edificio más alto Hay justo cielo El mundo da tantas vueltas Sin saber dónde nos lleva El mundo da tantas vueltas Sin saber dónde nos lleva Somos humildes juguetes Y caprichos del destino Hay justo cielo Somos humildes juguetes Y caprichos del destino Hay justo cielo Hay justo cielo Así Antonio Con sentimiento Hoy día me toca mi Mañana quizás a ti Mañana quizás a ti Hoy día me toca a mí Mañana quizás a ti Todos llevan un calvario Dentro de su corazón Hay justo cielo Hay justo cielo Todos llevan un calvario Dentro de su corazón Hay justo cielo Ayer yo fui muy dichoso Hoy día muy desgraciado Ayer yo fui muy dichoso Hoy día muy desgraciado La mujer que me toca a ti La mujer que tanto amaba Es causa de mis pesares Hay justo cielo Hay justo cielo Y de rodillas Y de rodillas llego hasta tu altar Y de rodillas llego hasta tu altar Que mi amor Que mi arequipa siga adelante Siempre dale tu protección Hay justo cielo ¡Ay!